Música Pues sí, muchas noches En mi casa, mis hijos En mi casa, mis hijos se encuentran siempre como muy tarde sobre las 8 de la tarde ¿Quién se acuesta sobre las 8 de la tarde de aquí? Música Pues mira, yo empecé a correr cuando estaba en el colegio después de una charla que nos dieron allí otros atletas yo soy de la limpia y allí se estila mucho lo que han hecho aquí nuestros profesores que es pedirle a los deportistas más conocidos de la zona ir a los colegios a dar charla y a mi colegio fueron varios deportistas que a mí me gustaban mucho nos dieron una charla muy divertida muy amena que llegó a todos los niños como intento hacer yo con vosotros y me enseñaron las cosas buenas que tenía este deporte y entonces desde ese día me gustó mucho correr a raíz de ahí después de la charla química como estamos haciendo hoy aquí pues fuimos a una carrera como lo que vais a hacer vosotros ahora pues allí había un entrenador me vio correr le gustó mucho como corría habló con mis padres les dijo que se me podía dar bien correr y nada pues desde ese día empecé a correr yo a mí me gustaría a Valencia que lo practicara a todos bueno un poco que esta es la estrategia su filial porque claro la reprimos es un deporte muy sacrificado y ellos lo saben porque no está toda la unidad de África y algunos acababan un poco agotados pues ¿cómo le motivaría a su telepranquera para que no decayera y siguiera en el empeño de disfrutar del alentismo que es de lo que se trata porque muchos pues se dan una huequita a la pista se agota y abandona entonces ¿cómo les dificultarías en ver la pasión al alentismo de alguna manera? lo primero que tiene que gustar ¿no? pues pues el alentismo abarca muchísimas disciplinas no solo es poder no solo es hacer una maratón hay carreras más cortas hay diferentes especialidades nos tiene que gustar alguna pero tanto para hacer alentismo como para para hacer otra cualquier cosa en la vida primero tenéis que tener constancia o sea ser constantes las cosas no salen siempre cuando uno quiere hay que trabajar muchísimo 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 y yo creo que eso es la clave de que hay un día conseguir el éxito ser muy constantes tener paciencia y sobre todo querer hacer lo que lo que lo que lo que provocáis ¿no? no vale que mamá diga talentismo si a ti te gusta nadar porque eso no funciona porque no lo vas a hacer queriendo tienes que hacer el deporte que siquiera o sea yo era una educadora chiquitita que me obligaba a ir a natación y a mí no me gustaba nada yo me tuve a la piscina iba de mal a mal y no hacía las cosas bien cuando ya me dejaron hacer el deporte que a mí me gustaba porque me lo pasaba a mi y me quedaba con tono yo creo que aquí el que puede estar mucho más es el mismo el que se llama el control de todo esto